En la publicación del otro día en Instagram os encantaron las alfombras danesas de la marca Everleigh, pero nos preguntaste si podíamos enseñaros las desde más cerca. Bueno, pues os voy a enseñar hoy la de color oliva para explicaros un poco de la alfombra. Tenéis aquí también el color que es súper bonito, que la verdad en la web no se aprecia lo bonito que es, el color rust, que es muy bonito, muy elegante. Luego aquí tenéis el color master del mostaza, que tampoco es que sea mostaza, mostaza, tiene un color muy bonito para la decoración del hogar. Este es el color clay y este es el color lino, que es un verde un poquito más claro que el oliva, como podéis ver. Luego también nos faltan los tonos rosas, que vienen ahora de camino. Bueno, os enseño. Está hecho de un PVC blandito, de muy alta calidad, hipoalergénico, y bueno, la pintura de arriba es una pintura de ultravioleta a base de agua. La medida de la alfombrita es de 105 centímetros de diámetro, porque es redonda, pero no la voy a poder enseñar entera, porque estamos, bueno, el plano se va a salir. Entonces, bueno, pues, os la enseño un poquito así para que lo veáis. Se puede utilizar tanto en el dormitorio de los niños, como si practicáis baby leg weaning para debajo de la trona, por si se les cae comida y tal, porque es súper fácil de limpiar. Trapo húmedo al canto y como si fuese de un hule, se tratase igual. Se queda fantástica. Y luego la podéis también guardar, o sea, no hace falta que la tengáis puesta todo el rato si queréis, porque se enrolla y en un momento, mirad, se queda genial y es muy flexible, es muy blandita, está genial. La parte de arriba es un poquito como rugosa, como viper y la de abajo es antideslizante, ¿vale? Es antideslizante para el suelo, para que no repale. Y nada, no tiene BPA, no tiene fatalatos y está aprobada, cumple con los requisitos de la norma europea RICH. No se puede lavar en lavadora, de todas maneras tampoco cabría, porque ya os digo que es un material de PVC, pero con el trapo húmedo pues os queda, os queda perfecta, no vais a tener problemas. Y nada, tenéis un montón de colores para elegir, sobre todo si la queréis para un salón, una cocina, que tampoco se desvíe mucho de vuestra decoración del hogar.